Fue creada una ingeniosa canoa solar con la que se puede viajar sin petróleo por la selva ecuatoriana. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Desde abril de 2017, una canoa impulsada por energía solar recorre 67 kilómetros a lo largo de los ríos Kapawari y Pastaza y comunica entre sí a unas mil personas repartidas en nueve asentamientos aislados que viven en sus márgenes. La canoa se llama Tapiatpia, en honor a un legendario pez eléctrico de la zona y es el primer sistema fluvial comunitario solar de la Amazonía. Este modelo de transporte sostenible que recorre el territorio por sus rutas ancestrales, los ríos, no solo materializa un antiguo sueño, también responde al deseo profundo de esta cultura de vivir en armonía con el medio ambiente. Con un techo de 32 paneles solares montados sobre una canoa tradicional de 16 metros de largo y dos de ancho, Tapiatpia encarna la fusión de la tecnología moderna con el conocimiento ancestral. Aún está en su etapa inicial, pero si resulta exitoso, tiene el potencial de implementarse entre otros ríos de la cuenca amazónica, un ecosistema amenazado por la deforestación, la explotación petrolera y la minería, y de cuyo futuro depende el clima del planeta.